Hoy, Coco, a propósito del diablo y todo, estás pisando los 50 años. En este construir a tu diablo, ¿te has recordado de tu tiempo de seminarista? ¿Estuviste a punto de ser cura o no? Sí, sí, quise ser cura. Quise ser cura porque yo creo que no hay joven que no pase por la etapa de rebelde, no hay joven que no pase por la etapa mística, no hay joven que no pase de ser un soñador. Te echaron porque le contaban muchos chistes a los públicos. Yo quise ser de los curitas con chala, franciscano. Ah, franciscano. Sí, me gustaba, me gustaba. ¿La pasaste bien en el convento? Estuve muy poquito tiempo, la verdad que estuve en Paine, creo que duré menos de una semana, pero... ¿El diablo te sacó? No, no, habían otros intereses en esa época que me llevaron a retirarme, pero pienso que podría haber sido como cura un buen predicador, yo creo que podría haber llegado a la gente, creo que tenía que buscar cuál era mi brújula, mi norte, cuál era mi oficio y lo encontré.